2005 Toyota Tacoma de 4.0 código P0500 checar en el motor, códigos y podemos ver que es el P0500 quiero ver los datos de cuando voy corriendo en carretera porque me está tirando por velocidad y la situación es que este no tiene medidor de presión medidores, sensor de velocidad vamos a poner custom vamos a cancelar quiero ver solo la velocidad nada más, es lo único que me interesa ese nada más cuando voy corriendo en carretera está detectando la computadora ahorita porque no lo detectaba hay veces que no lo detectaba está trabajando bien podemos ver aquí, pero la luz la tira ¿cuál será el problema entonces? tenemos que ver que falle o algo o algún sensor de la llanta está fallando tengo que ver esos datos también otra vez borro la luz y voy a verificar los datos de allí también bueno al parecer no quiere fallar entonces no puedo hacer ningún tipo de recomendación así porque no sé qué es lo que está fallando vamos a entrar más en detalle aquí acerca de cómo el sistema trabaja y cómo funciona y pues aprender al menos cómo funciona el sistema y de esa manera pues en algún momento cuando algo falle pues sabemos cómo se ve bien, cómo trabaja bien y cuándo está malo y pues probable pues a mucha persona le va a ayudar a entender el sistema cómo funciona y a reparar algún vehículo que tenga algún problema de estos porque por el momento pues me está trabajando bien ya tengo como unos 15 minutos de andarlo manejando y pues no falla aquí tengo este que le tomé este o con el scope le tomé una una captura en el pin 18 de la de la computadora de la ABS y el vehículo tiene que estar en movimiento como funciona el sistema es que el tablero en vía produce alrededor de 12 voltios en este caso como 11.8 creo y la y la computadora del freno de antibloqueo le aplica polo tierra cada vez que que va a producir pues depende de la frecuencia con que vaya corriendo lo va aplicando y así se va incrementando la velocidad proporcional a como va corriendo el vehículo entonces aquí vamos a ver cuando cuando yo este le tomé esa captura ahí podemos ver voy a poner el cursor este aquí el 1 aquí para que veamos el punto alto y el punto más bajo podemos ver que de 560 milivoltios es la parte baja el 1 y el 2 está en la parte alta que produce 10.8 y cuando pues ya casi llegué parando a un alto podemos ver la frecuencia con la que se venía repitiendo la señal casi al final al tope podemos ver aquí cuando se ve pues ahí pero no es que se haya caído la señal no que es cuando iba reduciendo velocidad yo está trabajando bien en este momento sin código sin nada de eso bueno aquí voy a estar mostrando en este código el P0500 como este sistema trabaja y este en All Data prácticamente es buen programa pero aquí podemos ver como supuestamente funciona y tenemos que tener cuidado porque en transmisión estándar y automática son diferentes sistemas de cómo funcionan prácticamente porque aquí podemos ver aquí nos está diciendo la transmisión automática y nos da una imagen cómo funciona o sea prácticamente recibe las cuatro llantas de cada llanta la velocidad que va corriendo la Skid Control Echo le llaman a la a la del freno antibloqueo y y de este sistema de deslizamiento y esta viene y procesa la información y se combina y se comunica con el Combination Meter que es el el tablero el tablero genera dos funciones en ese momento recibir otra o comunicarse con esta y al mismo tiempo después mostraros en la aguja la velocidad que vamos corriendo y luego enviar esa señal a la computadora también y aquí nos dice en vehículos automáticos cómo funciona con vehículos automáticos equipados con freno antibloqueo dicen el sistema de 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 freno antibloqueo detecta la velocidad dicen a la que va usando dice la computadora de Skid Control que es la misma de ABS y los sensores de velocidad de cada llanta cada velocidad de cada llanta dicen es monitoreada de la por la rotación y la velocidad dice es enviada hacia cada una hacia la computadora del freno antibloqueo la computadora de antibloqueo la Skid Control Eco convierte las señales de las llantas en cuatro pulsos y los transmite hacia la hacia el Combination Meter que en este caso sería el tablero la computadora determina la velocidad del vehículo basado en la frecuencia de los pulsos de la señal o sea que esto como se repite entre más rápido vamos más rápido lo cual yo no vi cuatro pulsos yo vi más constante no vi cuatro pulsos pero bueno y aquí esta conjunción en la transmisión estándar tiene un si tiene medidor de velocidad pero nosotros no tenemos en este caso nosotros no tenemos porque es una automática en la que estamos trabajando la estrategia como monitorear en el sistema cuando tira el código porque que son los requisitos que quiere ver y este de la transmisión manual es un poquito diferente a la criteria y aquí nos dicen transmisiones automáticas o transmisiones automáticas de modelo de transmisión automática solamente la computadora asume que el vehículo está siendo manejado lo cual cuando nosotros vamos a probar ese tenemos que manejarlo no podemos ponerlo en el aire darle vuelta solo a una llanta un automático porque necesita las cuatro llantas en movimiento que la velocidad de la llanta está siendo transmitida por el por el tablero y si no hay señal del tablero la computadora detecta que hay un problema en la velocidad del sensor 2 la computadora interpreta esto como un problema de funcionamiento en la señal del circuito de velocidad y enciende la luz del check engine diagrama eléctrico este es el problema que tenemos con el diagrama eléctrico nomás me está dando del tablero del combination meter hacia la computadora igual esto se ve bien porque lo que aparentemente no he probado este sistema pero de lo que veo aquí hay una resistencia aquí y aquí donde la computadora tiene un medidor de voltaje que está checando pero en este caso este signo significa que está mandando corriente aquí y aquí es donde la computadora está checando para detectar la falla y aquí con la llave encendida en este pin tendríamos que tener voltaje aquí este va a ser el pulso apolo tierra para crear la señal cuadrada lo puedo ver basado en esto aquí porque cuando vemos esto eso significa que que hay una resistencia y eso significa que es positivo el que hay adentro corriente y viene así y aquí está con un medidor de voltaje donde la computadora está monitoreando el sistema checando por falla ok como inspeccionar lo cual no aplica solo está para transmisión estándar aquí podemos ver no más ok vamos a ver y dice que usemos los datos congelados para tratar de que nos dé una de como falló en mi caso el vehículo lo anduve manejando en varias diferentes millas y todo eso y no falló que me voy a a Mitchell y el Mitchell tiene un poquito de una información un poquito mejor en este caso aquí podemos ver que está adentro aquí el medidor de velocidad aquí adentro pero pero realmente como todo es basado en un este electrónico adentro no podemos ver prácticamente sí creo que sí speed control cerca de aquí el A6 dice en todo caso es este el 6 y podemos ver que el color del cable en el que yo le hice con el abscope era un red yellow que va a ser un rojo con amarillo no sé cómo lo ocupa en otros países esto pero red es rojo y el yellow es amarillo entonces el color que tiene más el cable es el rojo y tiene una rayita amarilla esa es la forma como nosotros lo vemos aquí y aquí podemos ver que en transmisión estándar viene el sensor que está en la parte de atrás de la transmisión que es de tres pines que va corriente y va a llegar va a llevar negativo y este va a ser el señal pero este no es el caso que nosotros estamos trabajando de transmisión automática nos dice que se va al anti-light break system que sería la computadora de freno antibloqueo creo que me voy a ir para esa quiero ver esa computadora del freno antibloqueo vamos a ver allí si me da si tiene el VCS que dice como para deslizamiento y este pin 18 me parece que era en aquella no, no era esa vamos a ver no recuerdo exactamente que pin era de salida un rojo con amarillo pero aquí identifix tiene el color me está diciendo cual pin es el terminal 18 terminal 18 17 18 no no me pega aparentemente con este vamos a ver en otro quiero ver si está la computadora por aquí no no lo veo por aquí y tampoco creo que la vea por aquí nada más de regreso este es el 1 que es este terminal no no es este este diagrama eléctrico hubo bastante problema pues para identificarlo para mí porque la información no es bastante es difícil pues porque el pin 18 lo cheque y era un o este va a ser en este red yellow o si aquí aparece 12 pero en realidad yo creo que no es 12 vamos al siguiente diagrama el pin 9 es p1 si ese va a ser 9 en el siguiente diagrama y aquí viene el pin 6 del tablero combination meter ok si entonces pero un poquito la información un poquito difícil porque ya me está diciendo que es un pin aquí me está diciendo que es otro pin pero esto es lo más importante que encontré aquí en identifix encontré esta información que esta información si vale oro esta es la que me ayudó a hacer el diagnóstico porque aquí está diciendo específicamente como funciona funciona el sistema y nos está dando aquí por ejemplo la queja del cliente de un carro un caso que ellos tienen ok en mi caso aquí es donde yo use el abscope y aquí es donde nos pegan ciertas informaciones que dice que en el color este en el terminal 18 de la computadora y en el lo está diciendo el 12 parece que yo me fui por color del cable y vi lo que había y con la 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 lamparita que tengo la la test light con la con ese le di a la la conecte a polo tierra y le hice pulsos y vi que se movía la velocidad que me necesitaba velocidad de 0 a 5 voltios durante va manejando en realidad este es como 12 voltios no es 5 y necesita manejarse porque necesita la velocidad de los 4 sensores no se puede poner en el aire el vehículo y girar la llanta si no hay signo de la skill control unit que es la del freno antibloqueo que usen un medidor de voltaje y chequear por voltaje del medidor de voltaje podría ser 5 o 12 voltios en este caso 12 en el color rojo con amarillo en el terminal 18 con la llave encendida o sea esta es clave lo vi y si había ahí como 11 o 12 voltios ok este nos está diciendo que el el este el tablero produce el voltaje y la computadora le hace el pulso a polo tierra si no hay voltaje dice en este tendríamos que usar una lámpara y tratar de ponerla a negativo a positivo para ver si hay un corto y manejar el vehículo para ver si se generan pulsos cuando este va manejando ok me está diciendo que lo ponga positivo para ver si el cable está abierto hacia allá y cuando vaya manejando tendríamos que ver pulsos que van a ser proporcional a la velocidad que uno va manejando si no hubiera voltaje dice en el rojo y amarillo tiene que irse ya uno a la parte de atrás del tablero en el pin 6 conector 9 y checar y checar allí a ver si el cable tiene problema o es el medidor de voltaje verificar que el cable rojo y amarillo no esté abierto o esté con contacto a tierra entre el tablero y la computadora y aquí este esto esto si es una información bastante buena dice que para los vehículos con transmisión automática equipados con transmisión automática la velocidad de la velocidad entra en la computadora de freno antibloqueo y esta viene agarra referencia de voltaje del tablero o sea que el tablero manda el voltaje alto esa es la referencia y esta lo pulsa al polo tierra o sea le aplica polo tierra y genera que opere y se crea la señal cuadrada digital y el tablero envía esta señal como velocidad que va corriendo el vehículo hacia la computadora con la computadora dice si hubiera dice los dos que no estén trabajando digamos que en la computadora viéramos en que dice que no hay velocidad y tampoco viéramos que la aguja se mueve sería necesario chequear dice por este señal de velocidad en el tablero y entre la computadora entre los dos no lo pude duplicar pero aquí había habido unas reparaciones y este me pareció que es una buena información esta que quería compartir cómo el sistema funciona aunque no pudimos reparar esta pick-up pero aprendemos cómo funciona el sistema no Y ya está.